Solamente Dios sabe a qué se dedicaron en el tiempo en el que estuvieron entre los vivos. Si sus obras fueron buenas o malas, nadie lo puede juzgar. Ellos están descansando. Sus nombres los borró el paso del tiempo y así quedaron, olvidados, abandonados. Aquí, por donde es imposible pasar y que no duela, porque en este lugar ya nadie les llora, nadie les lleva flores. ¿Será que también sus parientes han muerto? ¿Será que viven lejos? ¿O será que simplemente los olvidaron? Son más de 3.000 las tumbas del Panteón Jardines del Otoño que se encuentran así, en el completo abandono. Algunos porque murieron pobres y viejos en algún hospital, sin familia, pero como que sí, como que a los pobres nadie los visita. La parte de abajo del Panteón es donde están los de la clase baja y es donde no hay lápidas, ni cruces y a veces nada. ¿Qué pasa con sus memorias? ¿Acaso están perdidas en el tiempo? ¿O será que no queda nadie vivo que los recuerde? Al fin, no deja de dar tristeza, aunque sea ajena, porque uno nunca sabe en dónde acaba. La parte de abajo del Panteón Jardines del Otoño